¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días según de donde me estoy mirando. Coche de corta sample con ustedes, como verán estoy con mis teclados. En esta oportunidad salgo en cámara aunque no me gusta mucho, pero voy a salir en cámara porque voy a hacer un video que me han pedido varias veces. Voy a tratar de explicarles cómo hago yo para hacer un contratiempo o un acompañamiento con un piano por ejemplo en la mano izquierda, en este caso en la mano izquierda en el teclado de abajo o en el teclado de arriba, en cualquiera de los dos teclados. Y quiero explicarles en esta ocasión algunos tips en el caso que pueda de cómo poder hacer para poder hacer el contratiempo, el acompañamiento y con la mano derecha hacer diferentes melodías y diferentes, no sé, punteos o como lo llamen ustedes, según en qué país lo mire. Bueno, empezamos. Bueno, lo primero que yo pienso que para aprender es no guiarse por ningún método, como por ejemplo un metrón o unidad por el estilo, pero también es una buena opción. ¿Sí? A qué me refiero con esto. Lo que yo siempre aconsejo, yo no enseño porque no sé enseñar, pero bueno, en este caso que es un video tutorial voy a tratar de pasarle algunos tips, como les decía en la primera parte del video, de cómo poder hacer para que ustedes también se puedan desenvolver. Me han pedido bastantes veces, no solo acá en mi canal de YouTube, sino en Facebook también he subido algún video y me han pedido que explique cómo hago para hacer, sobre todo en cuartetos de tempos muy ligeros, en cuartetos o en pasodobles, cómo hago para hacer el contratiempo. Bueno, la cuestión o la verdad es que me sale solo prácticamente porque, bueno, son muchos años de, por ahí, que uno está con el instrumento y de tocar solo o de tocar en grupos en vivo, pero bueno, este, lo que yo aconsejo siempre es manejarse con uno mismo o con su propio cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, empezar a llevar el tiempo con el pie, por ejemplo, ¿sí? No sé si se ve en cámara, voy a poner más atrás. Por ejemplo, empezar a llevar el tiempo uno en la cabeza y con el pie. Entonces, uno lleva el tiempo con el pie, ¿sí? Como lo están viendo acá, si quieren lo afirmo con mi mano, con mi mano derecha, ¿sí? Y después empezar a hacer, ta, 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 ¿me entienden? Con el contratiempo de la mano izquierda. Yo llevo el tiempo con mi pie, por ejemplo, acá estoy llevando un tiempo aproximado de 100, ¿sí? Un ritmo común y corriente como para una cumbia, y le puedo ir agregando con mi mano izquierda el contratiempo. Ta, 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 y eso lo puedo remontar o lo puedo llevar al piano. ¿Sí? Como verán, yo ahí estoy haciendo el tiempo con el pie y el contratiempo con la mano izquierda con un sonido de piano, ¿sí? Le voy a agregar al tiempo de mi pie y le voy a agregar mi mano derecha. Y eso, así, practicarlo, practicarlo, practicarlo millones de veces para que nos vaya a salir. Una vez que nosotros, con el pie, ya, o sea, yo lo voy a hacer, no sé si alcanzan a ver mi pie izquierdo, pero yo estoy acostumbrado yo personalmente a hacer el tiempo con mi pie izquierdo. Entonces, lo que yo siempre hago es, y encima con el talón, ni siquiera con la punta del pie, sino que estoy acostumbrado a hacer el tiempo con el talón. Entonces, lo pego contra el piso del talón, en lo que sería un tiempo, por ejemplo, ese. Bueno, eso mismo que yo estoy poniendo en el metrónomo acá en este teclado, lo estoy haciendo con mi pie abajo. Entonces, yo, en mi cabeza tengo que hacerme la idea de que estoy haciendo el contratiempo con la mano. Tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa. Lo que yo llevo para arriba es el contratiempo, ¿sí? Tum pa, 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 tum pa. No sé si me alcanzan a ver el pie izquierdo donde estoy haciendo el tiempo a tiempo. Tum pa, tum pa, tum pa, pam, 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 pam. Ese es el contratiempo. Y después empezar a agregarle, por ejemplo, algunos tiempos, acá por ejemplo, en un teclado de arriba o en este mismo de abajo, a tiempo, por ejemplo. Eso podemos, como primera medida, empezar a agregarle algunos tiempos a tiempo en el teclado. Mientras hacemos el contratiempo, tenemos que empezar a poder partir nuestra cabeza en dos. El lado izquierdo para la mano izquierda y el lado derecho para la mano derecha. Hasta que llega un momento, nos va a llegar un momento en que nos vamos a olvidar por completo de lo que estamos haciendo en la mano izquierda y vamos a poder hacer este. No quiero tocar ninguna melodía porque, si no, mi amigo YouTube me pone la pelicina penalización de derechos de autor. Así que no quiero tocar por ahí ninguna melodía conocida para que el día que pueda empezar a monetizar no me restrinja este video. Así que bueno, verán que no voy a tocar por ahí. Después al último del video voy a tocar alguna partecita de algún tema. Tengo alguna base grabada acá en mi Core Trinity y por ahí voy a hacer alguna parte de algún tema. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es un ritmo de cumbia, ¿si? Yo hago un tiempo acá y el contratiempo en la mano izquierda. Eso es como para arrancar. Si tenemos que cambiar de tono, bueno, lo tenemos que ir pensando y tenemos que ir cambiando de tonalidad. Bueno, perdonen las pifiadas. Estoy inventando. Estoy haciendo nada más lejos. que hay una improvisación. Así que bueno. Eso es por un lado. Lo que yo siempre recomiendo o lo poco que puedo recomendar, porque ya les digo, no sé enseñar, pero estoy tratando de ver a ver de qué manera les puedo pasar algunos tips. Es usar nuestro propio cuerpo para llevar nuestro tiempo en los pies, sobre todo en el pie izquierdo, donde yo lo hago. No sé si a ustedes por ahí les queda más cómodo en el pie derecho. Y si no, en nuestra mente. En nuestra mente directamente, porque yo puedo hacer un contratiempo y una melodía en la mano derecha y un contratiempo en la mano izquierda sin siquiera llevar el tiempo. Pero bueno, son años de experiencia lo que hacen que uno se pueda acostumbrar. Como segunda opción, como segunda opción, si ustedes tienen algún teclado que tenga algún metrónomo de acceso directo que puedan poner, por ejemplo este, ¿si? Yo por ejemplo acá, bueno, esto está predeterminado en 100. Entonces... ¿Ven? ¿Si? Bueno, metrónomo, está en 100. Yo lo puedo ir subiendo. Voy a ir haciendo el contratiempo acá. Estoy en una tonalidad normal de un re menor, para que a ustedes más o menos no se les haga muy difícil. Yo le voy subiendo el tiempo. Porque la idea es explicarles cómo puedo hacer un cuarteto con el contratiempo. Bueno, no sé si me pierdo el tiempo, es que estoy hablando. ¿Ven? Como verán ahí, el metrónomo a tiempo. Y yo acá tengo que ir a contratiempo con el acompañamiento. ¡Suscríbete al canal! Esa es otra melodía conocida La idea es que podamos hacer esto Yo estoy llevando el tiempo con el pie derecho Y a contratiempo con la mano En el tono que corresponde Eso sería ya Un tempo vivace O sea, un tempo Es más que alegre esto, por ejemplo Ya es tipo para un cuarteto Para lo que sería un cuarteto en Argentina Por ejemplo, en mi país es un cuarteto Lo mismo con lo que les decía hoy con la cumbia Por si se les complica poder empezar a hacer Por ejemplo Melodías cortitas O simplemente ir tocando con la mano derecha Lo que sería Cositas, o sea Pequeñas melodías pero a tiempo Bueno, esto es un metrónomo comunicorriente en mi teclado También lo podemos llegar a usar En el teclado que ustedes tengan Lo mismo Acá por ejemplo está en 150 Pero bueno, la idea es esa Poder llevar el tiempo con las piernas Poder hacer el contratiempo con la mano izquierda Con un piano, con un sonido de guitarra Lo que ustedes quieran Y bueno, después llevar la mano derecha O sea, repartir la cabeza en dos No les va a quedar otra Y llevar la mano derecha Lo que serían las melodías Pero sin perder el tiempo De lo que sería Digamos, el contratiempo Propiamente dicho De la mano izquierda Yo por ejemplo Bueno, eso es un paso doble Lo que se llama paso doble Pero bueno No quiero hacer muy extenso el video No sé si puedo ayudarlos mucho o no Pero por lo menos darles algunos tips Como para que se puedan ir acostumbrando Y después lo otro que podemos hacer Es Bueno, yo por ejemplo acá Arme una pequeña base De un tema De lo que sería pachanga rápida O cuarteto Para que más o menos vean Y bueno Explicarles más o menos Cómo Cómo es que yo Logro Desenvolverme Para hacer el contratiempo Y para puntear Acá con la mano derecha Voy a alargar una base secuenciada Para que tengan noción Para que se escuche el bajo Para que se escuche todo La batería, todo Y bueno Para que me puedan ver Más o menos Cómo puedo hacer El contratiempo con la mano izquierda Y cómo hacer Los punteos con la mano derecha Bueno Con esto me despido No hay muchos secretos más Simplemente es Meterle horas 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 Y muchas horas Llevar el tiempo con el pie Llevar el tiempo con el metrónomo Ir en contratiempo Con la mano izquierda Planificarlo Uno mismo en la cabeza Y a medida que Ya vayan afianzándose Con la mano izquierda De ir haciendo El mismo contratiempo O sea el acompañamiento A contratiempo Ir metiendo cositas A tiempo Eso en la cumbia Y si no Después más rápido Obviamente A medida que se va incrementando El tiempo Ir haciéndolo más rápido ¿No? Bueno Improvisación No es nada No es ningún tema real Sino que estoy improvisando Así que bueno Me despido Les dejo una pequeña reseña De mitad final Como para ir terminando Y bueno Espero que les haya ayudado Si por ahí tienen alguna duda más Me lo comentan por el canal de YouTube Si se suscriben Les agradezco un montón Y bueno Cualquier cosa Yo siempre contesto Todas las preguntas que me hacen Las contesto Así que bueno Estoy a disposición de ustedes Por cualquier cosa Me voy a tocar Un pequeño temita Bueno Saludos amigos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.